Hola a todos, soy David y bienvenidos a mi canal de DaVinci Reef. El día de hoy les hablaré un poco sobre los cangrejos ermitaños de patas azules y cómo me ha ido con ellos siendo uno de mis primeros invertebrados en mi acuario marino. Pero antes de empezar quiero enseñarles los parámetros ideales con los cuales se pueden tener estos animalitos marinos. Bueno, primero que todo del precio. El precio que pueden oscilar estos animales está entre los dos dólares y los cuatro dólares. El nivel de cuidado es muy fácil. Dos, la temperatura ideal de estos animales está entre los 22 y los 26 grados centígrados. Es compatible para los acuarios mixtos con corales, es decir, no maltratan corales, no se los comen. De vez en cuando me ha pasado que le pasan encima a mis sobas y algunos otros corales haciendo que ellos se encogen pero y ahí adelante no pasa nada agresivo ni problemático. El nivel de alcalinidad de estos animales es entre 8 a 12. El pH que tienes que tener en el acuario tiene que estar entre los 8.1 y 8.4 pues son los rangos idóneos. Claramente pueden vivir a un pH de 7.8 si es estable. Recuerden que si los parámetros son estables no va a haber ningún inconveniente si ustedes tienen un poquito esos parámetros pues un poquito más altos o bajos siempre y cuando tengan los parámetros estables. Los niveles de salinidad que estos animales realmente necesitan está entre 1.023 y 1.025. El tamaño realmente no hay como mucha claridad que tanto pueden crecer estos animales porque lo que dicen los científicos es que estos animales crecen según el tamaño de su caparazón. La dieta de estos animales es muy sencilla. Ellos se comen el hogar de tu acuario, les encanta la diatomea, son carroñeros, les encanta el alga peluda, eso sí, que sea peluda pero corta. Si tienes alga mayor a los 6 o 8 centímetros no se la van a comer y probablemente vas a necesitar otro tipo de animalito que se la coma o la vas a tener que extraer tú mismo del acuario. Y son compatibles con otros ermitaños. Tú puedes tener de diferentes especies como comentaba anteriormente, puedes tener del azul eléctrico, el ermitaño escarlata y no vas a tener absolutamente ningún inconveniente. Ahora les comentaré algunos tips sobre estos animales. Bueno, uno, siempre están buscando caparazones para crecer. Entonces recuerden que cuando ustedes agreguen unos animalitos de estos dentro de su acuario, recuerden agregar una serie de caparazones de diferentes tamaños para que ustedes eviten uno, la agresividad entre ellos porque ellos siempre van a buscar quitarle el caparazón de un cangrejo que ellos vean que es más grande, entonces ellos quieren quitárselo, van a evitar eso. Y dos, también que no estén buscando los caparazones en los caracoles que ustedes tengan dentro del acuario porque sí hemos escuchado que en algunos casos ellos buscan quitarle los caparazones a tus caracoles y al final lo que hacen es terminan matando a esos caracoles, cosa que te cuesta bastante dinero. Otro punto importante es que ellos se acercan a los corales para quitarles el alga, más que todo al plug, hay veces el plug, cuando tú compras un plug, está llenito de alga, ellos también se acercan y se comen eso y lo limpian. Y también no se preocupen si ustedes los ven un poquitico encima de los corales, he visto que lo que ellos hacen es quitarle la piel muerta de los corales, en mi caso, yo tengo corales suaves, blandos, y es muy normal que ellos muen de piel, entonces uno ve que ellos se comen esa piel que están botando. Bueno y muchísimas gracias por ver mis videos, espero que hayan aprendido algo, recuerden que si tienen alguna pregunta no duden en escribirme, ya saben, suscríbanse a mi canal, activen esa campanita de notificaciones y recuerden siempre tener esos parámetros estables, en la estabilidad está para que todo esto funcione y no se les muera nada. Ustedes no se preocupen en estar pensando que tienen que agregar aditivos y todas esas cosas y apenas están empezando, métanse en la cabeza que la estabilidad es lo primero. Hasta luego y que tengan muy buena noche.